En medio de señalamientos, recientemente la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, lamentó que la tala de 63 árboles en el malecón del río estuviera teniendo un uso político. Por su parte, Juan Pablo Delgado, quien fue excandidato a la Alcaldía de León por Movimiento Ciudadano en declaraciones pasadas, comunicó que ya se había demandado al gobierno municipal por la tala de árboles, afirmando también que el objetivo era frenar dicha obra. Tras darse a conocer la postura de la presidenta municipal, Delgado solicitó derecho de réplica, señalando que la alcaldesa se refirió a él en rueda de prensa, intentando desacreditarlo por involucrarse en la defensa de varias causas. Alejandra, en algo tienes razón, represento y voy a seguir representando todas las causas que lleven a León y a Guanajuato al futuro moderno y sostenible que se merece. Él, también activista, refirió que la intención de Gutiérrez de alcanzar una candidatura le nubla el juicio. Sin embargo, sostuvo Delgado que la ciudadanía está consciente de las malas decisiones que ha tomado su administración. Ten por seguro que mientras tu gobierno siga vulnerando los derechos humanos, los vamos a seguir demandando. Y por eso también voy saliendo de presidencia municipal para pedirte derecho de réplica el próximo lunes, porque no es posible que utilices tu posición de poder para desacreditar mi trayectoria como defensor de derechos humanos. Por su parte, Alejandra Gutiérrez Campos le contestó al ya mencionado por medio de sus redes sociales oficiales, confirmando que será el próximo lunes cuando sostengan un diálogo. Eres bienvenido en la rueda de prensa del próximo lunes. Con gusto podemos platicar sobre el tema. Creo en el diálogo directo y honesto, escribió la servidora pública. Informo para Canal 13, Camila Islas.